Siete minutos cuarenta del segundo tiempo, la pelota larga que viaja en la noche del Viera hasta la mitad del terreno de juego Resta con golpe de cabeza, así un futbolista de Boston River, balón que deriva para Winston Fernández La tierra en el número siete, se va contra el sector izquierdo, rebota la pelota en Araujo, recupera Wanderers Va con Coagliata, Coagliata puede jugar a Diego, Diego Fernández recibe en el vértice del área Se apoya en Pais, Pais que viene dominando como puntero, se espera centro, sin embargo viene la pelota atrás para Araujo Araujo cortito y adentro a Bados, Bados otra vez para César Araujo y la pelota va, lo doy capitán del equipo Bohemio, mete centro, cambió muy bien de frente, por aquel lado Llegará Vero, llegó, metió centro, gol de Rivero, cabeceo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Wanderers, de Wanderers! De Rivero, solo en el área explotó lo que tenía que explotar, entró por donde había que entrar el equipo Bohemio El cambio de frente, espectacular, exquisito, preciso y quirúrgico Para Vero en el sector izquierdo la bajó y se la puso como un guante Tomá y hace lo en la cabeza Rivero, que la ejecutó notable, con mucha técnica y con mucha sutileza sobre el palo de la mano derecha de Falcón, quien quedó estaqueado en la línea del arco, contemplando como el primer gol del campeonato lo hace Rivero en 9 y medio del segundo tiempo, Wanderers tiene 1, Boston River 0. Desde Argentina llegan las noticias y llegan los goles y así se abre la cuenta de este campeonato uruguayo 2021 Tremendo el cambio de frente de Araujo para Vero, estirando la defensa de Boston River, la baja notable el ex hombre de rentistas, pone un lindo centro llovidito para Rivero que se suspende en el aire y al palo de donde viene la pelota Nada que hacer para Falcón, abre la cuenta Wanderers como tenía que hacerlo con el tanque, el argentino Hernán Rivero ¡Golazo de Cololó! ¡Yap!